Bienvenidos, esta noche la presencia Fania 97, Quema Nuevo Y Disco Nuevo Vamos a mandar un saludo a todos los oaxacos de Mercado Zapata, Juan Cilayo, Master Chayito, Cholo, la Pequeña, la Hermosa Fonguichi, Valery Para hermanas de Sierra, Jessy Lupita, la Famosa Bona Bananis Para hermosa Melisa, Capi, Juan Cachorro, Fanda Chucón, Patillas de la Popular, Zamorita Junior, Chispita, Rafita Mix Gallina, Diego, su pequeño Matías Chavo Van a Treitas de Chonaca hermano Tieno, Siguardio la banda La Piedad, Pollo, Choy con Lokis ¡No faltó nadie! ¡Fan, fan, fan! ¡Fania 97! ¡Adiós, señores! ¡Suavecito, suavecito! ¡Suave! ¡Fania, Fania, Fania, Fania! ¡Fania, Fania, Fania, Fania! ¡Y el famoso! ¡Segu, Rikipa! ¡Segu, Rikipa! ¡Panía noventa y siete! ¡Llegó la panía, papi! ¡Como todas las noches! ¡Llegó mucho... ¡Panía! ¡Panía noventa y siete! Esta noche, ya venimos, ya llegamos Desde el barrio de los muertos Ya nos reportamos Los famosos chinos super matamoros ¡Llegó la panía, papi! ¡Panía noventa y siete! Para... El famoso moncho... ¡A ti! ¡Amor, amor, amor! ¡Cacaroto! Los malditos infernares Para Melisa, niña sin amor Peque y validosa ¡Changuita, locos, Gracie! ¡Panía noventa y siete! ¡De regresos! Con la panía Cibernéticos, cuatro, cinco Poquetas, Jorge Su pequeño peor Para Melo, Jorge, Tierra, Tony, Harry ¡Panía noventa y siete! ¡Panía noventa y siete! ¡Esta noche, la gente! La mano de Luis Manalco La famosa Lending Pulse y Nueva York ¡Canón! Para que el Juanito Y el Cristian Barri ¡Panía noventa y siete! ¡Panía noventa y siete! ¡Panía noventa y siete! Y la Chica Samurai Los malditos kipis Sus pequeños hijos John De ¡Maldana recording! ¡Panía noventa y siete! 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 ¡Ahora Tascarancito! ¡En el toque son Moris Yesy! ¡Chamacos Panhamba! Para el Chotos y Servicios Cibernéticos Para Silo, Mexicas y Chicos Sensación La Banda Purga Siempre Mania 97 Llegó el famoso Kakaroto Y la meta Gabi Mojigavo Manito Ciberná Para Paquitos Locos Para Chema Popas Que pegó en la baria Mi compadre Criaracín Ania 97 Esta noche Todos los Gosticieros San Pachito, Zarracia Para el Pollo y el Caquero Para el Milton Díaz y Canastas El Mercado Zapata El famoso Tranqui Buenas noches Para el famoso Chavis o Javi Popeles Incomprendidos Tres Cerros Llegó mi compadre López Los gamos del sabor Mania 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 Para el famoso Chico Pati Amor Kakaroto Los malditos y Felfatis Cabellón de TV Para el Gátalos del Salvador Tenas de Yonaca Para las nuevas Perón y Cheques Somó y Cés Chucho Mania 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 Para Banchitos Locos Chisman Bromas Siempre con la Fania Mania 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 Fan 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 Y el famoso 97 Se llama El ritmo Mania 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 Para los hijos que lo hicieron El Chido y el Guasón El Gimari Charly Para Mojiquí Para Mojiquín Si es el Chagui Peluches Guerra El Pachichurro Jipi Cibernédicos Cuatro Cinco Los Babys Mini Babys Chico Banda La maldita raza loca Escuadrones Santandia Cris Manalco Tepeo Coman La Calaza San Juanito Carmeja San Miguel Papá Stas Los primos Treces El Vario Treces Tristes Payasos Y La Cruz Y Verde Locos Y Zucar Matamoros Los toros de esa perna Matamoros De Cuichigo Hasta Locos La maldita veintitrés Se llama Tania Impresionante Y dicen Grában en Harry Potter Para Pepe Junior TV Y no es el de los cuentos Mania Para Mojiquín Muchos Para Patria Monazón Cacaroto Malditos Y Fernández Para Papas Betas En Maquique Para El Pelón Y Los Cácalos Del Salvador Ania Ania 97 Del Bolsa Arimos a México Reportamos Para Luisidito Y ese jefe Eli Para Flaco Freditito Veneno Mayor Para Jerry Brian Y ese ángel Brooklyn Para Ayer Maravilla Para Toma Alejandra Siempre con Nafania Buenas noches El Chucho Tresas Pechonaca Ania Impresionante Generales de Biberio Para Chulo Jerry Oliver Para Nelly Bola Chalmín y China Samón y Bar La Habana La Habana De Los Bubus Papi Pania 97 Pania Pania 97 Vamos a ponerle sabor al programa Pania 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 97 Llegó la Pania Papi Suavecito Suavecito Suave Pania 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 Y el famoso Sigue Sigue Riquipá Sigue Riquipá Para la bella Marillolis Que le pregunto Allí en Los Cabos ¿Cómo viste Estuvio Marillolis? Estuvo feo Mi show Dice la más Marillolis Todo medio bonito Lleva vestida de Jessy La de Toy Story Le van a matar Marillolis Y llegó el salón Ania Pania 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 97 Para la suave Los presos Marillolis Siempre Pero siempre Pania 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 La famosa Pelusa La zona Azurro Melo Barca Siempre Pania 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 Los malditos Pania 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 Pian Pания Honduras Pania Pania P Australia Pania Piano Piano Pania P ordinary Padrino Los muñecos de laquita Gallo Teo Fania 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 97 Esta noche Benito Bodote Ya no le den alcohol a Benito Bodote Mi chamaco Gachi Y su amor Amor Lírimo Dragón Fania 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 97 Colombianos amanecer Campeche Para el Pacho Goddard Mi canal es Sergio Allá en el cielo Siempre 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 FAN 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 Fania 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 Para Susy, Caimito Y mi chica Samurai Los malditos hippies, Diego Yamilé Gustavo Tres cruces El famoso chiquirino chicos forever La bella Atri La chica sensación La perrara Las cumbias Impresionantes Vania 97 Cibernéticos De la 4 o 5 Poquetas Vengo Jorge y el ratón Para Carlin y el pino Y se vengo a la paria Para el hito Y brilita El león Lo que es para hombres Las canas Y la chica sensación Para la bella Atri Y la chica sensación Mi hermosa Susy Y la chica Samurai Para el chico forever Chiquirino B Para amar y los malditos hippies Vania Vania Esta y noche Aquélitos coloniales Adentos al sexo La famosa rica La venta china La Pazona de Huescopa Mi hermosa bliedita Que pegó la paria Coprocesador Mr. Dracones Balcones del Sol Y a tres Noventa y siete Pania, 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 Pania Pania, Pania, Pania Es impresionante Y el famoso Ziggy Ricky Va Ziggy Ricky Va Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa No, Marillolis, no Estas viendo como te traen en el face Para Mi compadre que nomas vean a Marillolis Y que venga el show Pania Pania Noventa y siete Para mi diva de vidas Bienvenida hoy Mi hermosa Tania Pania 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 Noventa y siete Por la banda San Miguel Sin acapan Lugar de murciélagos Para galetos de Tlaxcala Pudilo con mototaxis del sabor Pucanitas Justicieros San Francisco Para la banda han hecho Pudilo con mototaxis de Tlaxcala Ecarbid, noventa y siete Se llama Chilanguita Pulquera Para el famoso Philly, los hermanos Rosas, sonidos noise y voice Para Pater God, Arturo Charal, famoso Javier, para DJ y Armandito Para el famoso Charly, su jefe el Popeye y comprendidos 3-0 Amiga, el grupo 37, el loco suche y la bella ronda Y los tóxicos, que nos agobaran, producciones tele Las familias de Apesc, los cabos Sannucas Generales del Imperio, que Luca Monchulo Yahid Yonder, para Nelly Charly, la bella chena Sommori Bà Ellos son la manas de los burros SIMOL hecho Pan 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 El Chaleano noventa y siete El barrio de Jesús, chepe con la Paria Para Nesquen, supersonicos ¡Y detta! ¡Pania! ¡97! Para Calus, su amor Mariglioni ¡Pania! ¡97! Andes desde la bana ¡Nos lejos de la neto! ¡Sin nombre! ¡Qué burro, Rodcarna de Anido! ¡Enlos y Moscow! ¡Al su Drotero, Chad! Para chivos negros y de malhecho Pagletas, mandapatos y en el lujo San Miguel y 7 Fania ¡Llábanle Pepe y Julio! ¡Impresionante! Y si es el de los juegos ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Noventa y siete! ¡Fania! ¡Mister Bato T! ¡Fania! ¡Noventa y siete! ¡Harry Potter! ¡Sonideros Latino TV! ¡Nani Boys! ¡Arriba de los barrios TV! Para el famoso banda La descarga latina ¡Siempre Sonia! Pancho Loco ¡Sonido Loco de Estoruca! ¡El famoso disco! ¡Fania noventa y siete! Para la bella Mariglioni ¡Fania! ¡Fania noventa y siete! ¡Fania, Fania, 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 Fania! ¡Fania, Fania, Fania, Fania! ¡Y el famoso! ¡Sin regimá! ¡Sin regimá! ¡Impresionante! ¡A la descarga latina! Para mi Lady Solidera TV ¡Que nos acompaña! ¡Y la chica buena! ¡Fania noventa y siete! ¡A la descarga! Para mi hermosa Nisana Saludos a Marisito Y al Patitas TV Fania 97 ¡Adiós! ¡Impresionante! ¡Fan! 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 ¡Fania! ¡Fania 97! ¡Una chulchita chulchita! ¡Impresionante! ¡Fan! 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 Estas chulchitas ¿Cómo pegan? ¡Como pegan! ¡Fan! 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 ¡Fania! ¡Fania 97! ¡Llegó la paria papi! ¡Y llegó con sabor! ¡Fania! ¡Fan! 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 ¡Fania! ¡Fania 97! ¡Fan! 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 ¡ La rima es que no rima Manía 97 900 solicitos Manía Esta noche Para ataque de guerra El famoso chiquillo La bala del Tlaxcalacico La patina ramas de la noche Y no San Francisco San Francisco San Francisco San Francisco La panzona de Huesco Y me con la familia La bala sin nombre San Francisco San Francisco San Francisco Y la tortura Poso Yo soy Bienario Siempre Pan 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 Manía Manía 97 Llegó mi compadre Joel Los Escolias De Insultania Pan 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 Novena y 7 Para la bella Marillones Y sus dos olí Y sus dos olores Casi Casi Son chiquibombón Y todo Para sus hijacitos Y mi manía Noventa y siete Y mis dragones Baracones del sur Noventa y siete Y los regalos quisieron El chino casó, Chimani, Chanti Z-Bomb, I-Ball Con piquita gui y peluche Es que es rapache y churro Para gameplays y vernesicos De la 4-5 Los Baby, Baby, Baby ¡Siempre! ¡Aña! ¡No vengáis a ti! ¡Aña! ¡Pareciolante! ¡Sanfamos! ¡Malvamos un tiburón! ¡La noche llama cuando chitos locos! ¡Saca dejo! ¡Aña! ¡El fin de semana! ¡Sanfamos! ¡La noche no veinticinete! ¡Bocasas! ¡Traviesos de Moloña! ¡Chamacos Bartalman! ¡Canito tope la chica sensación! ¡Chocuitinos twist! ¡Y tachas la maconcha! ¡Cibernéticos! ¡Bocatas, Petro y Jorge! ¡Reto de cabres pibios! ¡Aña! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Aña! ¡Aña! ¡La noche no veinticinete! Para Cegos TV Al ritmo de los barrios TV Para Nelly Sechis La botella de La Paña Yaquilas luego es crazy Impresionante Las malditas ruedas de la noche Que pecho en La Paña Los bailes mamás San Diego Chávez Noten TV Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Sonido Sabecito Sonido Sabecito Sonido Sabecito Sonido Sabecito Sonido Sabecito Sonido Sabecito Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Y Tachalama Rocha, Mister Dragones, Marcones del Sur, y el Gasper, Javi, y Samor Marignoli Apea noventa y siete Una coña marisol, pero con saxofón, Pepe Jr. TV Apea noventa y siete Cábrele, Pepito Cábrele, para mi compadre López, y su amor a Nassas, todos los amores del sabor Mister Rato TV, impresionante Carly Potter, como siempre con la panza, sobrineros latinos TV Danny Sexy, la botana de la panza ¿Qué dice? Tachalama Rocha, noventa y siete Que chula, zampuesana, cumbia marisol, chuntita, chuntita Para mañana, donde el Salvador sea tradicional, les vamos a esperar a los chicos sombreros y fe Hechos siempre con afania, de puro corazón